Con el ánimo de que sea una fiesta, y bueno, con la directiva del Intendente Linares de esta primera reunión, compartir con un esquema de organización que es vital, que es fundamental, en el centro de la ciudad. Vienen trabajando durante todo el año, y bueno, y el 8 y el 9, que es el feriado, continúa siendo feriado nacional, mientras así sea. Vamos a estar el lunes y el martes en la calle San Martín, y estamos realizando un esquema de organización. El Intendente dispuso la posibilidad de hacer un aporte para las murgas, para que ellos se puedan desenvolver con sus trabajos, sus lentejuelas, su vestuario. Y bueno, ahí estábamos en la organización de esta que pretendemos ser una fiesta del pueblo. Como viene siendo todos estos últimos años, todos estos últimos tiempos, las murgas forman parte de un movimiento social sustantivo, importante, que tiene que ver con los barrios. Algunas que han incorporado nuevas formas, y está bueno que así sea. Nosotros allá, por el principio de nuestra gestión con el ex Intendente Néstor Di Pierro, tuvimos la posibilidad de capacitaciones para nuestras murgas con gente de nación, y ellos han incorporado algunos estilos que fueron capacitándose. 25 murgas, 26 había, 25 murgas confirmadas. Está el esquema de organización montándose. Estamos tratando de, en función de las experiencias anteriores, que los niños fundamentalmente no estén tanto tiempo demorados, esperando. Así que eso lleva todo como un relojito, todo un esquema de aceitar, un mecanismo de organización que cada día sea más fluido, mejor, con más bienestar para los chicos fundamentalmente. Lo hacemos con muchísimo gusto, con buena colaboración, predisposición de todas las murgas de los barrios, y bueno, con la tarea de nuestra dirección, la Dirección General, la Dirección de Redes Comunitarias, nuestros empleados municipales. Acá interviene seguridad, interviene la Secretaría General, interviene obras públicas, interviene servicios públicos, interviene Hacienda, por supuesto, interviene la Secretaría de Gobierno. Ahí está un trabajo multidisciplinario que implica el trabajo en equipo que nos invita el Intendente Linares para hacer, y estoy seguro que va a hacer una fiesta.